Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es la Semana de la Ciencia, bueno, hoy no, realmente toda esta semana ha sido la Semana de la Ciencia y bueno, pues, no sé si lo sabéis, pero en la Semana de la Ciencia muchos centros, pues, deciden abrir sus puertas al público, que vayan a verles, organizan actividades para, pues, hacer un poco de divulgación, que la gente aprenda un poco de ciencia y bueno, pues, eso, que se interesen un poco, ¿no? Despertar un poco el interés. Entonces, bueno, como yo he tenido un parón bastante largo, pues, he dicho, oye, mira, es la Semana de la Ciencia, yo también tendré que aportar algo, ¿no? Bueno, lógico. Así que se me ha ocurrido aportar algo, pero algo a mi estilo, no voy a aportar nada relacionado con, pues, enseñaros algún experimento o hablaros de algún tema en concreto relacionado, o sea, sí os voy a hablar de un tema relacionado con ciencia, pero no me refiero a un plano hablaros, yo qué sé, de la germinación o, yo qué sé, o de las poliploidías, yo qué sé, no, no os voy a hablar de esas cosas. Yo vengo a aprovechar esta Semana de la Ciencia para hablaros sobre un tema que tiene mucho que ver con ciencia, que es un tema real, que está ocurriendo y que es una pena que esté ocurriendo. Vengo a denunciar una situación real, lo que vosotros no conocéis acerca de la ciencia, eso es lo que yo vengo a contaros ahora mismo. O sea, porque hay muchas personas que van a estar aprovechando para, yo qué sé, enseñar a la gente cómo extraer el DNA de las células de su boca o, yo qué sé, pues, yo qué sé, a enseñarles a sembrar cosas en una placa Petri, ¿no? O sea, bichitos, en plan, pone el dedo y ya verás cómo te crecen bichos. Yo no voy a hacer esas cosas, voy a aprovecharla para algo importante, para denunciar una situación que a mí me lleva indignando mucho tiempo, pero que ahora que estoy haciendo unas prácticas en el Instituto de Biología Funcional y Genómica, pues, estoy viendo cómo está la gente, cómo se encuentra, en qué condiciones, me da pena, me indigna y vengo a denunciarlo. Bueno, la gente, bueno, normalmente ve las películas y se piensan, digo, la gente de la calle, ¿no? Bueno, ve una película y piensa que el científico, pues, es una persona que hace cosas bastante chachis, bastante guays y que, además, cobre un montón. Esa persona, con todo lo que hace, cómo no va a cobrar mucho, ¿no? Bueno, evidentemente. Pero luego ocurre una cosa bastante paradójica, ¿no? Tú, luego, a nivel de calle, tú le cuentas a alguien lo que estás haciendo, por ejemplo, yo ahora, las prácticas que estoy haciendo, pues, estoy estudiando la reparación de Saccharomyces cerevisiae a lo largo del ciclo celular, de la levadura, tal y cual, y la gente te mira con una expresión de confusión y te dicen, ah, muy bien, y, en realidad, lo que están pensando es que estás haciendo el gilipollas. Es verdad, es real y es lo que ocurre, ¿vale? Esto es lo que pasa. ¿Por qué? Pues porque no entienden muy bien qué es lo que estás haciendo. O sea, no lo consiguen relacionar con un trabajo que se consideraría normal, ¿no? Pues, por ejemplo, peluquería, picar en una mina, ser albañil, pues son trabajos duros, difíciles, que requieren de cierto esfuerzo, etc. Y como la gente está más familiarizada con esos trabajos y no tanto con lo otro, pues no son capaces de ver todo el trabajo que lleva. Y lleva mucho, pero no solo trabajo, sacrificio y sufrimiento. Y es duro. No cualquiera puede ser un investigador, ¿vale? Os voy a contar un poco acerca de esto. Es un trabajo poco valorado, pero muy poco valorado, ¿eh? Muy, muy, muy poco. La gente, pues eso, tiene la referencia de las películas o la referencia de lo que le cuentas, que realmente no lo entienden muy bien, ¿no? Pero, es un trabajo donde trabajas bajo presión, ¿vale? Yo voy a hablar en concreto en todo este vídeo acerca de la investigación en biología, ¿vale? Luego lo que ocurra en otro tipo de investigaciones, física, química, matemáticas, informática, lo que sea. Lo que ocurra en otro tipo de investigaciones, no lo sé. Yo voy a hablar en biología que, bueno, pues es lo que yo he vivido, ¿de acuerdo? Luego si hay otras... Porque sé, por ejemplo, que en informática las cosas les van mejor. A nosotros no. Entonces eso, aclarar eso. Trabajas bajo presión. Trabajas con cosas muy delicadas. No puedes hacer las cosas a lo burro ni a lo bruto porque te puedes cargar el experimento. Tienes que tener mucho cuidado en ocasiones. Hay veces que no, pero hay muchas ocasiones donde tienes que tener muchísimo cuidado y una precisión milimétrica. Y si no lo haces bien, te puedes cargar el trabajo de meses. Por un despiste. No hay lugar a despistes. Porque a lo mejor si trabajas, por poner un ejemplo, como cajera, pues a lo mejor que se te olvide el cambio en un momento, o que le des de más o que le des de menos, en cuestión me refiero a céntimos, no a euros, pues oye, es un equívoco, pero tampoco es algo que digas tú, oh por Dios, se va a derrumbar el mundo. Pero en biología sí, es difícil, es complicado y vamos, puedes destrozar el trabajo de no sé cuántos meses. O el trabajo de otros compañeros, que eso ya es, en plan, tengo el agua hasta aquí. Y no solo eso, trabajamos con productos tóxicos en muchas ocasiones. Yo ahora mismo, en las prácticas que estoy haciendo, es que en el propio laboratorio, al lado mío, bueno, no inmediatamente al lado mío, pero ojolín, demasiado cerca mío, tenemos una zona contaminada con bromuro de tidio, que si no sabéis lo que es el bromuro de tidio, pues os lo digo, es un cancerígeno, ¿vale? Se intercala en las bases de ADN y, bueno, pues por ejemplo, si está en contacto con la piel, pues te puede producir un melanoma. Pero, vale, un melanoma, dices tú, bueno, pues no tiene mucha importancia, pero si te lo bebes, si se te mete en los ojos, si lo respiras en versión gas, pues oye, entonces las cosas pueden ser un poco más graves, ¿no? Ya no te produce un melanoma, ya tienes cáncer de pulmón, cáncer de lengua, lo que toque, yo qué sé. Pues esas cosas. Es peligroso. También tenemos una sala radiactiva. Ya trabajamos con productos radiactivos que, hostia, que es algo peligroso la radiactividad. Como sabéis. Y luego también tenemos una sala de bichos peligrosos. Que hay gente que trabaja con virus. Yo no, en concreto. Pero hay gente que trabaja con virus. Y tú imagínate que se te mete el virus ese. O gente que está trabajando con bichos modificados, que a lo mejor les puedes poner una resistencia a un antibiótico o a varios antibióticos, porque lo necesitas para tu experimento. Pues tú imagínate que ese bicho, por lo que sea, se te mete dentro. ¿Con qué cara vas al médico? Oye, que sé lo que me pasa. Se me ha metido una bacteria que es multiresistente a no sé cuántos antibióticos. A ver si puedes encontrar alguno con el que matarla. O si no, me mata ella a mí. Es peligroso. Es muy peligroso eso. Imaginaos las condiciones en las que trabajan, ¿eh? Esta gente. Es muy complicado. Y no solo eso, también tienen horarios muy raros. Tú en una jornada laboral de cualquier otro trabajo, pues a lo mejor puedes tener... Entras a las 8 y que puedes salir a las 4 de la tarde, o bueno, jornadas laborales de 8 horas, por ejemplo. Tú cuando trabajas en esto no tienes ningún tipo de jornada laboral. A ti lo primero que te hacen los del centro es entregarte la llave del centro, para que entres y salgas cuando quieras. No dependes de las horas de tu contrato. Dependes de tus experimentos. Porque trabajas con cosas biológicas que requieren ciertos tiempos y tienes que ajustarte a esos tiempos. Y se acabó. Por ejemplo, hay algunas personas que sé que han tenido que levantarse más de una vez a las 3 de la mañana para ir a este instituto y continuar con sus experimentos. Porque tenían ese tiempo determinado para esperar a que se produjese no sé qué. Y luego tienen que enseguida, justo cuando se acaba ese tiempo, poner en marcha otro experimento con lo que han obtenido de ese. Y es así. O gente que a lo mejor sale a las 3 de allí y dices tú, uy, qué bien, sale a las 3 de la tarde. Pero luego tienen que volver a las 9 de la noche porque tienen que poner en marcha otro experimento y ya está. O por ejemplo, la gente que trabaja con animales. Un ratón no entiende de fiesta, ni entiende de que estés cansado o que estés enfermo. Un ratón entiende de que él quiere comer, él quiere beber, él no quiere ponerse enfermo y quiere que su jaula esté limpia. Y tú tienes que llevarlo a cabo. Pues igual que si tienes una mascota. Pero esta vez, la mascota la tienes en el quinto carajo, dependiendo de dónde te quede el centro en cuestión, donde estés realizando los experimentos. Tienes que ir sábados, domingos, no hay perdón. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Imaginaros que más de una vez tenéis vosotros que levantaros a las 3 de la mañana para ir allí a hacer algo. Mira tú qué gracia. Y en muchas ocasiones no trabajas a lo mejor 8 horas, a lo mejor trabajas 12. Y no es algo un día excepcional, son varios. Eso conlleva un desgaste, ¿eh? Conlleva un desgaste, como podéis imaginar. Y vosotros pensaréis, vaya pues, bajo estas condiciones, estas personas cobrarán bastante. ¿Ya les gustaría a ellos cobrar bastante? No. Un estudiante de doctorado que hace investigación, o sea, hace el mismo trabajo que un investigador, cobra 1000 euros. ¿Y pensáis que eso es sueldo para una persona que se somete a esas condiciones? 1000 euros. Que cobra más, por ejemplo, una cajera, por retomar ese ejemplo. Y no quiero decir con esto que ser cajera sea un trabajo peor o mejor, o que sea un trabajo, pues, inferior o lo que sea. No, no me refiero a eso. Me refiero a que cobra un sueldo, que es un sueldo justo, creo que están sobre 1500 o así. Pero que no trabajan en condiciones de peligro, ni trabajan con estos horarios tan raros y tan extraños, ni trabajan bajo tanta presión, ni tantas horas. Y por eso yo pienso que los investigadores deberían de tener un sueldo superior, relacionándolo con el de la gente que se dedica a ser cajero. No sé si me comprendéis. Eso es lo que yo quiero decir, porque luego la gente va a malinterpretar y no es así. No me refiero a eso. Me refiero a que es un trabajo que conlleva mucha más presión, que te quema más, y que por eso deberías de tener más dinero. No esa mierda de sueldo. Que por otro lado, existe un tapón de personas mayores. En el concreto, en el caso de biología, existe un tapón de personas, que ya son gente mayor, de 50 años, etc., que están en sus puestos de trabajo, y no hay puestos para personas jóvenes, hasta que no se quite ese tapón. Con lo cual, eso resulta en que hay muchas menos becas para que una persona pueda financiarse su doctorado y tener un sueldo, y tampoco hay puestos para todo el mundo. Eso conlleva que haya personas que a lo mejor sí se meten a hacer un doctorado, pero gratis, sin cobrar nada, y en el doctorado deberías de cobrar, porque ya es un trabajo. Pero no solo eso, es que hay personas que no es que hagan gratis el doctorado, es que pagan su doctorado, o sea, pagan por trabajar. Yo no lo entiendo. Eso va a empezar, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero yo no lo entiendo. Eso de trabajar gratis para alguien, o de pagar por trabajar, mira, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero yo no lo consentiría. Primero, por ti mismo, y segundo, porque si ya existen varias personas que hacen eso, no hay cabida a mejorar las condiciones. Me explico, si nadie se pusiera a trabajar gratis, o pagando su doctorado, sino que se negase, habría un vacío, un vacío que la gente diría, oye, queremos más estudiantes de doctorado, queremos más investigadores, y entonces pues habría más demanda de investigadores, y ya podríamos, o sea, tendríamos la sartén por el mango y diríamos, queremos estas condiciones, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero si hay gente que quiere mejorar sus condiciones, pero luego tenemos un montonazo de gente que es capaz de trabajar gratis, o pagando su doctorado, pues el gobierno se aprovecha, el gobierno no es tonto, el gobierno se aprovecha de esta gente. ¿Qué os creéis? Eso es lo que yo no comprendo. Pero bueno, existe, y os lo cuento. Y no son casos aislados, son muchos casos. Yo solo os lo digo. ¿Y qué más cosas contaros? Ah, como podéis imaginaros, las condiciones en las que se encuentran estos chicos no son las más adecuadas. Son unas condiciones de tipo explotación, y bastante pésimas. Bueno, hay condiciones más pésimas, no, ¿vale? Hay gente que está explotada cosiendo ropa para Zara, vale, sí. Sí, pero eso no quita que los investigadores lo estén pasando mal. Es un trabajo que no entiende mucha gente. Te quita vida social, debido a estos horarios raros y a trabajar tantas horas. Y el hecho de que no lo entienda tanta gente, hace que, por ejemplo, sea difícil que encuentres una pareja. Una pareja fuera de ese ámbito. Porque una persona que sabe de qué va todo esto, comprende que tengas horarios tan raros o que tengas que trabajar tanto. Pero una persona que no está metida en este mundo puede no comprenderlo tan bien. Pues vosotros imaginaros que tenéis un novio o una novia que está trabajando en investigación y que de repente se tiene que levantar de la cama a las 3 de la mañana para irse a no sé dónde. Joder, a vosotros os va a resultar raro. Vais a decir, pero, pero, ¿qué está haciendo? Seguro que me está engañando con otra o con otro. Es difícil de entenderlo, toda esta situación. Es complicado. ¿Y qué más cosas? Ah, es un trabajo donde surgen complicaciones. Complicaciones muy jodidas. Me explico. Hay gente que hace sus doctorados y ¿cuánto le pueden durar? Mínimo en biología 4 años, 5, 6, si lo extiendes. Y puedes estar trabajando todo ese tiempo, sacrificándote, dándolo todo. Te estás quemando un montón, igual que todos los que están en el Instituto de Biología Funcional y Genómica. Que yo les veo a esos chavales y están hasta las narices. Ellos mismos me lo han dicho. Por eso, entré con mucha ilusión, pero ahora estoy hasta los huevos de este trabajo. Y más de una vez les he oído pegar gritos, quejarse, mandar a la mierda el trabajo y cosas de ese estilo. Están muy mal y creo que están en la mitad del doctorado. Pues a haceros una idea de lo que os puede cambiar este trabajo, aunque entréis con mucha ilusión. Y a lo que iba, que puedes estar dedicándole no sé cuántos años de tu vida a eso, sacrificante, diciendo a lo mejor sí que saco algo, y que llegue la hora de presentar tu tesis y no tengas nada. Que te hayas encontrado con un muro. Que la hipótesis que tenías en un principio y por la que trabajaste tanto, ha llegado a nada. Son cosas reales, son cosas que pueden pasar, pero poneos en esa situación. ¿Lo aguantaríais? ¿Seríais fuertes? Diríais, pues bueno, vale, no pasa nada. Os cagaríais en todo. Después, no porque el trabajo, o sea, quiero decir, no es que el trabajo haya sido fácil hasta llegar a ese punto, que a lo mejor podéis decir, bueno, vale, no pasa nada. No, es que habéis estado echando horas, sacrificando vida social, sacrificando tiempo, para luego llegar a nada. Tiene que ser duro, ¿eh? Bueno, pues según me han contado, el 60% de las tesis que se presentan en biología son así. No llegando a nada. Es duro, ¿eh? Es duro. No es un trabajo para todo el mundo. Es muy fastidiano. Y no solo eso, sino que encima está el tema de cómo está la ciencia en España. La ciencia en España, os lo adelanto, está hecho una mierda, ¿vale? Porque lo suyo sería que el gobierno pidiera más calidad en las investigaciones científicas, pero lo que está pidiendo es más cantidad. Es decir, cuantas más investigaciones científicas hagas, cuantos más artículos científicos publiques, el gobierno te va a dar más ayudas. Y eso lo que ha llevado es a que la gente pierda la calidad de sus investigaciones para poder conseguir artículos científicos con más facilidad, como churros, ¿sabéis? Porque, claro, una investigación científica en condiciones conlleva mucho tiempo. Y un artículo científico de mierda, pues a lo mejor que te puede llevar una semana, dos semanas, pues imaginaos, a dos artículos científicos por mes. O a cuatro, dependiendo de lo mierda que lo hagas. Entonces eso ha llevado a que en el mundo de la ciencia lo que prime, lo que hay en su mayoría, sea artículos de mierda. Artículos que están mal hechos, con resultados falsos, sin conclusiones, copias de otra copia, de otra copia. Es decir, se pierde la originalidad. Es que incluso la estructura del artículo es una mierda. A mí me han contado de artículos científicos donde, bueno, pues tú en un artículo científico todo lo que dices tienes que demostrar que lo has sacado de algún lado o su veracidad, ¿no? Por ejemplo, dices, el cielo es azul. Pues tú tienes que decir de dónde sacaste eso de que el cielo es azul. No lo puedes decir así sin más, por muy obvio que parezca. Y, bueno, pues entonces en el momento en el que dices eso tienes que colocar una referencia en plan, esto lo saqué de Pepito y Juanito que lo dijeron tal día, de tal año. Ok. Pero, pues he oído de casos, bastantes casos, donde en el momento de poner la referencia ponen la referencia que les da la gana. No la real. Ellos lo dicen, pero luego ponen una referencia que les sale de las narices. Y, claro, la persona en cuestión que me lo contó dijo, pero, pero si esta referencia está mal, ¿qué me estás contando? ¿Cómo voy a poner esto? Y le dicen, no, no, tú tira para adelante, que no lo ven. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Fraudes. Es que también el problema es que hay mucha competencia en este tema de ciencia. Pero de ese tema voy a hablar otro día porque se me está alargando el vídeo. Total, que al final, y esto no solo ocurre en España, sino que ocurre en muchas otras partes del mundo, la ciencia se queda en que el trabajo que tú haces es un trabajo mal hecho. O lo estás haciendo por un sistema mal hecho, que te obliga a hacer trabajos de mierda. ¿Sabéis? Entonces, si sumas todo esto que os acabo de contar, horas de trabajo perdidas, sacrificios en tu vida personal, la tensión que conlleva todo esto, todo lo que te quema, lo poco que te valora el resto de personas, el poco sueldo que cobras. Y encima, todo esto, para hacer un trabajo de mierda, ¿cómo creéis que se sienten la gente que está haciendo un doctorado o que está investigando? Por lo menos en biología. ¿Cómo creéis que se sienten? Pues una mierda. Una mierda. Así se sienten. Y eso es como viven. Y yo les veo todos los días cómo están estos chicos y están hasta las narices. Y yo les he dicho más de una vez, pero ¿no habéis pensado en buscar otro trabajo? Y me han dicho todos los días, todos los días, piensan en cambiar su vida, pero les da miedo, les da miedo cambiar su vida y que les quiten la beca que, no que les quiten la beca, porque es evidente que te van a quitar la beca, que te hagan devolver la beca. Todo el dinero que te han dado hasta ese tiempo. Es que es duro. Es duro. Y así es como viven estas personas. Eso por un lado. Y por otro, cuesta aceptar la idea de haber estado estudiando tanto tiempo, haber hecho tantos sacrificios, para luego acabar en un trabajo que no tenga nada que ver. Porque encima la situación para los biólogos, la situación laboral es dura, ¿eh? Es dura. No penséis que es fácil. Es muy dura. Por lo menos aquí en España. Cuesta también lo de ir a otro país. Hay gente que no le importa, pero en realidad, en la mayor parte de la gente cuesta. Cuesta eso de largarte a otro país. Es duro plantearse eso. Entonces, están en una situación de... Están encadenados, básicamente, por decirlo de alguna forma metafórica. Están perdidos, están confusos, se sienten engañados, estafados, desilusionados. Y esa es la realidad. Esa es la auténtica ciencia. No explosiones, no ADN extraído, no una placa Petri. Eso no es ciencia. La ciencia hoy en día, hoy en día, es esto que os estoy contando. Y creo que si hay algo que se debería contar en la Semana de la Ciencia, algo que merezca la pena contar, algo que sea importante y relevante, algo que merezca contar, que merezca la pena contar a la gente de la calle, es esto, esta situación que están viviendo. Y a mí me parece indignante. Y no me gusta. Y de hecho, me ha hecho plantearme si meterme en este mundo. Yo ya tengo claro que no. Yo ya tengo claro que no. Ya desde hace mucho tiempo. En vista de las circunstancias. Por eso muchas veces hay personas que me dicen, ¿no te meterías un doctorado? Y yo les digo, es un suicidio laboral. Para mí me lo parece, un suicidio laboral. Y creo que es importante contar todo esto. Y que la gente lo sepa. Porque al final, si esta situación se va a solucionar, sobre todo va a ser por parte de las personas. Por parte de la gente. Porque si la gente de la calle hace presión al gobierno y les dice, oye, estos chavales los tenéis explotados. Haced el favor y tratadles como los tenéis que tratar. Si la gente de la calle hace eso, entonces al gobierno no le van a quedar más narices que hacerlo. Por eso es una situación que no conviene que se sepa. Para que no se invierta en ello. Que sea dinero, que está recortado y ya está. Y que nadie se queja por ello. Hay que que quejarse. A nosotros no nos hace ni puto caso, ya os lo digo. Pero a vosotros, a la gente de la calle, sois los que tenéis más poder. Sois los que os tenéis que quejar. Y como ya estoy hasta las narices de que la gente se calle y de que no cuenten la situación por la que están pasando, que es una situación dura, porque encima no se atreven, pues lo cuento yo. Que no tengo nada que perder. Así que, ala. Eso es todo lo que os tenía que contar. Iba a enseñaros también otra cosa, pero lo enseñaré otro día y ya está. O sea, otra cosa que no tenía nada que ver. Porque ya se me alargó mucho el vídeo y tal. Pero bueno. Eso es todo lo que tenía que decir. Así que nada. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.